De los correos inéditos por acá Se llama la pleba del chuta Y como dice, márquenle compadre Juanpi Pura gente de Chapito Bulmán La que se pase a por aquí en Charay Las caravanas andan terreneando Cuidando a chuta, gente diván Para que entiendan, tramos la línea Directamente de Culiacán Los muchachos listos para accionar Con el dedos para reventar El compagapo anda bien artillado Le pala al viejo, le ha de cuidar Toda la gente bien equipada Y con los dedos para remangar Todos de pinto así lo mirarán Las cuatro letras han de resaltar Varios comando 24-7 Todos al tiro para accionar Patrullando entre las rancherías Por la carretera Mochizabla Y así suena ¡Vamos, última línea! ¡Vamos, última línea! ¡Vamos, última línea! Aquí lo mismo pero diferente Aquí lo mismo pero diferente Porque aquí somos chapuzmas Y los menores traen el legado JGL se ha de respetar El motor a chavasos siempre está Muy buen equipo a desmovilizar Varias blindas que están a frillas Que están atentos para atacar Si se requieren más elementos El confarrolas anda en charay Y aquí le seguimos bien pendientes Todos bien pilas, recuerden ya Que somos gente de la chutiza De los menores de Culiacán Siga la fiesta con los corridos Y arriba el señor Chapuzma Y arriba el señor Chapuzma